El tercer tema en competencia País, Chile Título de la canción Como un ladrón Este tema con ritmo de galopa Género rescatado por el cantante y compositor Nicanor Molinare Allá por los años 40 Narra la vivencia de un hombre enamorado Así lo confirman sus versos Como un ladrón que penetrando por tu huerto Alcanzó la amada fiebre de tu dulce corazón Así mi amor rompió tus muros más altivos Mira que coqueto que eres, oye Si se me arrodilló en tu pecho para domar tu razón Su autor y compositor es Patricio Mans Destacado exponente de la música chilena Entre sus creaciones más reconocidas Figura Arriba en la cordillera Considerada una de las mejores canciones chilenas del siglo XX Los arreglos corresponden a David Assam Dirige la orquesta Horacio Saavedra Como un ladrón de Patricio Mans Canta Alex Fernández y el clan Como un ladrón que penetrando por tu huerto Alcanzó la amada fiebre de tu dulce corazón Así mi amor rompió tus muros más altivos Y se arrodilló en tu pecho para domar tu razón Como un ladrón 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 que te mirara desde un hueco de la sombra y de robar la sonrisa para mí Así mi amor te capturo en su yan Así mi amor te capturó entre sus dos lados y te andrando tierna y hermana hasta mi alquil me frenecí Como un ladrón que te siguiera por las calles Esperando que cayera en el asfalto algo de ti Así mi amor fue completando tus dos vidas A sabiendas de que el otro perdería tanto así Como un ladrón que conociera tus historias Y te las contara triste pues también te amaba ya Así mi amor me dio a cuchillo tu cara danza Convencido que conoce lo que toma y lo que da Como un ladrón que vigilara noche y día Para conocer tu mundo de misterio y maridad Así mi amor fue completando su aromón Y tendiendo que sus redes elegí la necesidad Como un ladrón que interfundiera en tus derechos No entendí que era otra cosa la noción de tu verdad Y así mi amor se quedó ciego en el silencio Cuando desapareciste y nació mi soledad Como un ladrón que cubrió en tus oraciones Como un ladrón que gritó en tus oraciones Alcanzó la dada fiebre de tu dulce corazón Así mi amor rompió tus muros pasantinos y se arrodilló en tu pecho para tomar tu razón Como un ladrón que anduvo a tientas con los dedos, revelando a cada paso una resuelta tentación Así mi amor al sustantar de esta victoria que acabó por envolverte en la cádida emoción Como un ladrón que conociera tus historias y que las contara tristes pues también te amaba ya Así mi amor rompió tu cuchillo, tu tarjanza, convencido que conoce lo que toma y lo que da Como un ladrón de Patricio Manz en la versión de Alex Fernández y el clan ¡Gracias!